Música 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 Te lo escondí Casa y lo que más pueda Con amigos y mujeres Para cuando yo me muera Se abató todo lo que quede Bien se he montado en la tierra No lograrán lo que quieran Voy a llevarme contigo Solo lo que he montado Le pudo que los dañemos Nada tengo registrado Mi dinero en este tío Lo dejo muy bien guardado